Así que vamos a invitar a la doctora Matilde Ruticucci. Como ya lo comentó, pero lo voy a comentar de vuelta, Matilde es doctora en Ciencias de la Atmósfera, es investigadora principal del CONICET, profesora titular de la UBA, experta en cambio climático, es autora principal del cuarto, quinto y sexto informe sobre cambio climático del IPCC, que es el paréntesis de expertos de cambio climático de ONU, de Naciones Unidas, es miembro de la Sociedad Argentina de Salud Pública, y miembro de la Academia Argentina de Ciencias Ambientales. Matilde, muchas gracias por estar acá y te escuchamos atentamente. Bueno, al contrario, muchísimas gracias por invitarme. A pesar de que no quieren que hablemos de cambio climático, voy a hablar de cambio climático. Así que voy a empezar justamente por esa primera definición. Cuando nosotros estudiamos el cambio climático, justamente tomamos este indicador como el indicador principal del cambio que se ha observado. ¿Qué es esta curva? Esta curva es la temperatura media global anual. ¿Qué quiere decir? Es un valor por año de todo el planeta, Ecuador, polo, verano, invierno, día, noche, un valor por año. Reconstruido hasta el año 1 y los últimos años observados. ¿Qué es lo que vemos acá claramente? Vemos que esto está comparado con un valor cero, que es el valor de la era preindustrial. Entonces, cuando hablamos de cambios, estamos hablando de un valor por encima de cero, hasta el año 1000. A partir del año 1000, naturalmente empezaba a bajar la temperatura, hasta 1850 y de 1850 hasta el presente vemos exactamente lo que ha sucedido. Esto es lo observado, que se puede comparar con lo reconstruido a partir de técnicas, por supuesto, de estadísticas y que se ve claramente que este calentamiento no tiene precedentes en los últimos 2000 años, inclusive en periodos más antiguos, de hasta 100.000 años atrás, el periodo de los siglos más cálidos no llega al valor que tenemos ahora. ¿Qué valor tenemos ahora? 1.2. Y cuando hablamos de valores parecen pequeños, pero este 1.2 es este valor que cambió tan rápidamente en estos últimos años, como se ve claramente en este periodo tan corto para la historia de la Tierra, que aumentó tan velozmente. Entonces, nosotros sabemos que el cambio, podemos probar que el clima ha cambiado. ¿Ok? Y sabemos qué es lo que lo cambió. Sabemos que los cambios se pueden generar por cuestiones naturales y por cuestiones antropogénicas o por la combinación de ambas. Pero este calentamiento, este calentamiento es responsabilidad humana. Sabemos que además no solo cambió la temperatura, ¿no? Usamos la temperatura como el principal indicador, pero los cambios en el clima son generalizados. O sea, ocurrieron en todos, en todo el planeta. Son muy rápidos. Y este es un principal factor. Son demasiado rápidos estos cambios para que nos podamos ir acomodando al cambio. Y se van intensificando. Cada vez son más rápidos. Y como vimos, no tienen precedentes en miles de años. Entonces, sabemos que esta influencia humana en el clima, esta intervención humana en el clima al emitir los gases de efecto de invernadero, es la que ha provocado eventos climáticos extremos. Que es lo que más claramente se nota, ¿no? La mayor ocurrencia, la mayor frecuencia y la mayor intensidad de olas de calor, por ejemplo. Inundaciones intensas, persistentes, sequías persistentes, que cada vez son más frecuentes y cada vez son más graves. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, desde el punto de vista físico, empezamos a ver los impactos. Y podemos medir los impactos. Uno de los principales impactos, y que siempre tiene grandes y buenas imágenes, son los deshielos. Los deshielos, en todo el sistema climático, nosotros llamamos sistema climático, a todo el sistema de la Tierra y sus interacciones con la biósfera, los deshielos muestran, por ejemplo, estos son hielos flotando en el mar, que cada vez hay menos superficie, como sabemos, en el Ártico, pero también hay deshielos en las masas de los glaciares, en las montañas. Esos deshielos que se muestran y se pueden monitorear, se puede probar, que cada vez tenemos menos masas de agua en forma de hielo a lo largo de todo el planeta, es un impacto medible que tiene consecuencias en muchos aspectos. Por ejemplo, tiene consecuencias en el aumento del nivel del mar, porque debido a los deshielos, esta agua dulce se va al mar y aumenta el nivel del mar, que aumenta además porque aumenta la temperatura del agua, entonces, estos dos factores, grandes factores, en combinación, hacen que aumente el nivel del mar, pero cuando hablamos de deshielos en los glaciares, lo que sucede es que las poblaciones que viven alrededor de los glaciares no tienen la disponibilidad de agua que deberían tener para sus actividades, por ejemplo. pero también sabemos, podemos tener otro tipo de impactos, por ejemplo, los incendios. Los incendios, tenemos mayor frecuencia de incendios debido al aumento de temperatura y a la disminución de precipitación en muchos casos. Esos incendios, además de afectar a la biósfera, afectan a la calidad del aire y esa calidad del aire claramente afecta directamente a la salud de las poblaciones que se encuentran expuestas. Cuando hablamos de lo contrario, inundaciones. Cuando hablamos de inundaciones, hablamos de excesos de precipitaciones que se producen en poco tiempo, mucha precipitación, que en el caso de las ciudades producen inundaciones de este tipo, que producen migraciones, producen impactos en la salud, como sabemos, y por supuesto, impactos económicos en la ocurrencia de estas inundaciones. Las inundaciones, todos estos efectos se producen en forma natural, pero si a esto le agregamos el cambio climático, que es este aumento sostenido de cambio, de aumento de temperatura y de cambios en las precipitaciones en los distintos lugares, estas mismas inundaciones se producen más frecuentemente, afectan lugares donde antes teníamos campos o otro tipo de suelos y ahora tenemos ciudades, entonces el impacto es la sumatoria de todo esto y cada vez es más frecuente. Por supuesto, tenemos el impacto opuesto, que son las sequías. En nuestro país veníamos de unas, veníamos de tres años de sequías ininterrumpidas que se fortale, o sea, ocurrió fuertemente debido al cambio climático, por el aumento de temperatura, pero además a efectos naturales como habrán oído hablar mucho de la niña, el niño en este momento, ¿no? Son efectos naturales, una variabilidad climática natural que tiene el clima, una variabilidad que tiene el clima en forma natural, pero si a eso le agregamos el impacto del cambio climático, la sequía se hace más extensa, se hace más duradera, por ejemplo, y por supuesto, como vimos, tiene un gran impacto en la economía y directamente también en la salud. O sea, impactos en la salud tenemos de varios, por varios, de varias formas y por supuesto, nuestro vector principal en este caso que es el mosquito, sabemos que este mosquito que transmite ciertas enfermedades, este mosquito antes no vivía en nuestras latitudes y con el cambio climático se pudo ir acomodando a este clima que antes era diferente debido al aumento de temperatura y debido al aumento de precipitación en general. Entonces, además, tenemos todo el impacto que genera en la salud por las enfermedades transmitidas por vectores. Entonces, cuando hablamos de impactos, tenemos que pensar que el clima es por supuesto uno de los factores y acá está denominado como hazard, como peligro, gracias, como peligro y peligro es estos eventos climáticos extremos que han sucedido como les mencionaba recién, ¿no? Pero si a eso le tenemos que agregar la vulnerabilidad cuando estamos hablando de salud, ustedes saben, la edad, el género, la movilidad, el acceso a los servicios de salud y el estatus socioeconómico, las condiciones preexistentes y las características del sistema de salud y a eso hay que agregarle la exposición, por ejemplo, los trabajos en el exterior, la calidad de los hogares, la ubicación geográfica, el tipo de vida, la combinación de estos tres grandes factores es la que puede aumentar o disminuir el riesgo, ¿sí? Aumentar o disminuir el impacto que se puede producir en la salud debido al cambio climático. porque, por supuesto, hay resultados, digamos, muy sensibles al clima como ciertas enfermedades transmitidas por el agua, transmitidas por vectores, ¿no? Transmitidas por alimentos, por la migración, los conflictos o impactos directamente en el sistema de salud, ¿no? En el sistema de salud justamente con los sistemas de alimentación o en los sistemas de vida. Entonces, cuando hablamos de impacto del cambio climático siempre consideramos la suma o la combinación de estos tres factores en general porque al mismo evento climático extremo, cuanto menos vulnerables estamos, cuanto menos expuestos estamos, el impacto va a ser menor. Solo pensemos en una ola de calor intensa, ¿quién va a recibir mayor impacto? Aquellas poblaciones más vulnerables, aquellas poblaciones que no pueden resguardarse en un ambiente refrigerado o aquellas poblaciones o aquellas personas que trabajan directamente en el exterior y que no hay forma de que se cubran de una ola de calor, ¿no? Ante un solo evento, por ejemplo, ¿cómo cambia el impacto que podemos tener? Sabemos que el cambio climático está afectando a miles de millones de personas, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por adaptarse a este clima, ¿no? adaptarse a este nuevo clima. Les traje algunos números nada más. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos olas de calor en Argentina, número de días con olas de calor en los años 60, en los años 70, con la mínima muy alta, la máxima elevada o ambas temperaturas muy elevadas, distintos tipos de olas de calor, en los años 60, 70, 80, 90, 2001, 2010. En Argentina, desde los años 60 hasta el 2001, 2010, se cuadruplicaron la cantidad de días en olas de calor. Si nosotros nos centramos solo en Buenos Aires, por ejemplo, en los años 60 teníamos 10 olas de calor intensas cada 10 años, o sea, más o menos una por año. Ya en los 2001, 2010, estamos llegando a 40 y no tengo que recordarles lo que fue el último verano que fue absolutamente récord en la cantidad de olas de calor que hemos sufrido en el centro y norte de nuestro país, cantidad de intensidad de olas de calor. O sea, este fenómeno se puede medir y se puede saber que está aumentando. Por lo tanto, si sabemos que la ola de calor tiene un impacto en la salud, tenemos que estar más atentos ante las alertas de olas de calor que se establecen, el servicio meteorológico las emite justamente para que el sistema de salud y para que la defensa civil y todos los organismos encargados estén atentos a poder recibir, a que se pueden recibir más casos de personas afectadas por esta ola de calor. Es uno solo de los eventos climáticos extremos porque si uno estudia solamente una ola de calor en la ciudad de Buenos Aires, un periodo apenas del 30 de diciembre al 9 de enero de un año, una sola, vemos como la temperatura máxima fue avanzando a lo largo de los días, la mínima y cómo aumentaron la cantidad de muertes en la ciudad de Buenos Aires. La cantidad de muertes después del máximo de olas de calor se duplicó o triplicó con respecto al promedio de muertes en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es solo un ejemplo, esto se replicó para todo el país y esto es lo que llevó como base el sistema de alerta ante olas de calor. Con lo cual el mensaje es sabemos cuál es el impacto, podemos medir cuál es el impacto, pero sabemos qué se puede hacer también, se sabe qué se puede hacer ante estos casos. No solo en la Argentina, este es un trabajo que salió publicado en el artículo de Lancet regional para América del Sur, entonces vemos a lo largo de los años para todos los países de Latinoamérica desde 1980 hasta el 2021 la cantidad de días, personas, días expuestas a olas de calor. Y entonces vemos que cada color es un país, vemos que más o menos se mantenía en los años 80, 90, en un valor un año muy cálido que fue el 98, el último niño fuerte. Después, cómo pasó y a partir del año 2010, cómo aumentó en menores de un año o en mayores de 65 años el número de personas días expuestas a olas de calor. o sea, es un fenómeno al que hay que prestarle mucha atención porque el impacto es muy concreto en cualquiera de los países que se puede medir y que se ha medido en este, por ejemplo, en este informe. Entonces, podemos medir, podemos medir, podemos medir, por ejemplo, como sabemos que el cambio climático afecta a la epidemiología de las enfermedades infecciosas debido a los cambios en el clima, temperatura y precipitación. Por ejemplo, como resultado de los cambios en la temperatura y precipitación, el potencial de reproducción para la transmisión del dengue, o sea, para que el mosquito se reproduzca, aumentó entre el 17 y el 80%, desde los años 50 hasta el 2016, 2021. Y entonces, ¿qué tenemos que esperar para el futuro? Para el futuro tenemos que esperar aumento de temperatura por más escenarios, ¿no? Nosotros hablamos de escenarios futuros que tiene que ver, el escenario de futuro tiene que ver con las concentraciones de gases de efecto invernadero del futuro, básicamente, o con la captura de gases de efecto invernadero, con las acciones humanas, ¿qué vamos a hacer con esto? Que sabemos que estamos interviniendo en el clima. Entonces, cuando se habla del clima futuro, se habla de un aumento de un grado y medio, dos grados, ¿sí? El un grado y medio tiene que ver con este uno o dos, ya estamos en un grado dos. Cuando aumente un grado y medio, la temperatura en todo el planeta va a aumentar la temperatura con diferencias regionales y geográficas, obviamente, pero si aumenta a dos grados, esto va a ser mucho más fuerte, si aumenta a cuatro grados, va a ser mucho peor. Entonces, en nuestra región, que estamos entre un grado y medio, dos grados, eso va a ir aumentando entre dos y tres grados, o cuatro grados, o cuatro grados y medio. Y siempre estamos hablando de ese indicador que les mostré al principio, que es esa temperatura media anual, en este caso. La temperatura media anual genera día a día olas de calor, genera día a día otros impactos en el clima. Y entonces, por ejemplo, a partir de estas proyecciones que hacemos de clima futuro, se puede medir cuál es la idoneidad térmica prevista para transmisión del dengue, o sea, la idoneidad para que el mosquito pueda transmitirse. Y está puesto en meses al año, ¿no? Entonces, toda esta zona gris son, en toda esta zona el mosquito vive todo el año, ¿sí? Acá vive 11 meses, 10 meses, 9, 8, y va bajando. Esto es en la actualidad, en el presente, y esto es al futuro. En el presente, nosotros estamos en una zona en que el mosquito que puede transmitir, dependiendo del lugar, por supuesto, puede vivir entre dos, tres, cuatro, cinco, seis meses. Ahora, hacia el futuro, ya 2030, 2050, o a fin del siglo, 2080, dependiendo del escenario, ¿no? Depende si la temperatura aumenta a un grado y medio o aumenta a tres, el mosquito ya va a poder vivir todo el año en la mayor parte del norte de nuestro país y en una gran parte de nuestro país va a vivir más de la mitad del año. O sea que el dengue no es una enfermedad de verano, sino que hay que estar atentos, sobre todo porque los veranos se extienden en nuestro país, veranos que antes estaban más concentrados en diciembre, enero, febrero, ya se extienden, por supuesto, desde octubre a marzo, por ejemplo, o abril en algunos casos. Otro impacto que se puede medir es el riesgo de muerte ante un aumento de dos grados en la temperatura media global. El riesgo de muerte o cuántos días al año podemos estar expuestos a riesgo de muerte si la temperatura aumenta a nivel medio global anual dos grados y vemos que en nuestra región estamos aproximadamente en medio, en 180 días. La mitad del año podemos estar expuestos a muerte debido a las condiciones del aire, de temperatura y humedad del aire. Entonces, sabemos que la salud se puede beneficiar con medidas de mitigación y adaptación. Cuando hablamos de mitigación, hablamos de mitigación del cambio climático. Reducir los gases de efecto invernadero o capturar más gases de efecto invernadero. Y cuando hablamos de adaptación, justamente es adaptarnos al nuevo clima que estamos viviendo. No es lo mismo la cantidad del invierno crudo que teníamos hace 50 años que el invierno que tenemos actualmente. Bueno, ese es adaptarnos, adaptarnos a medida que podamos. Entonces, la salud en particular se puede beneficiar de utilizar dietas saludables, equilibradas, reducir desechos de alimentos porque además de impactar en la biodiversidad, esas dietas van a impactar en la salud humana. O sea, son medidas de adaptación y de mitigación también, por supuesto, de las políticas de salud pública para mejorar la nutrición porque influyen en la demanda de alimentos, reducir el desperdicio, reducir los costos y contribuir a menores emisiones de gases de efecto de invernadero. Las políticas de salud pública en general pueden contribuir, tienen un gran aporte que pueden hacer y mejorar la capacidad de adaptación de las poblaciones. Y, por supuesto, cuanto más, si tenemos acceso a fuentes y tecnologías de energía limpia, por ejemplo, los cambios en la movilidad, caminar, hacer ejercicio, ofrecen calidad socioeconómica, calidad del aire, pero también actúan en cuanto a la mitigación del cambio climático. Entonces, por supuesto, hay una interacción y un beneficio hacia el clima y del clima hacia la salud. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Matilde. La verdad que impresionante. hace poco cuando tuvimos una reunión con Matilde conversamos el tema de la vulnerabilidad, ¿no? Y nosotros decíamos que hay un oxímorón que es cuando se habla de desastres naturales. Lo que son naturales son los fenómenos, no los desastres. El desastre es la consecuencia del fenómeno natural en la gente que es vulnerable. Por eso me parece que esto que dice Matilde del tema de la vulnerabilidad tiene una jerarquía tan importante que es que hay que trabajar en la vulnerabilidad de las personas. Cuando ustedes ven la mortalidad con la temperatura, con los chicos y los adultos, me parece que me parece que hay algo que tener en cuenta. Este es momento de trabajar en la vulnerabilidad y la vulnerabilidad se trabaja entre todos porque no se puede hablar de vulnerabilidad si la gente no tiene acceso al agua, si no tiene acceso a las cloacas, si no tiene acceso a todo esto que se llaman los determinantes sociales de la salud son determinantes que influyen en la evolución de las personas. Y a mí me parece que este es el momento para trabajar en esto aprovechando la ciencia, ¿no? Lo que mostraba Matilde que me parece que es clarísimo, me parece que no hay ninguna duda. Ahora leí, no sé si es cierto y me gustaría un comentario tuyo que dicen que la capa de ozono, el agujero de ozono está justo arriba de la Argentina. El problema del agujero de ozono se generó hace muchos años por un tipo de gases, eso se hizo un protocolo y se dejaron de usar. El tema es que son gases de vida larga, o sea, no se arregla rápidamente, entonces el agujero de ozono siempre estuvo cerca de nuestras latitudes, está en el ferio sur, en el sur y sobre la Argentina puede ser momentáneo el agujero de ozono, pero claramente estamos en esas latitudes, por eso esa protección ante los rayos que con los años se viene insistiendo cada vez más es porque el ozono sigue siendo débil todavía.